Comenzamos con la Chalén de Mallorca. Allí ha estado Juanjo Lobato, estuvo en plena lucha en el trofeo Calvia, siendo séptimo en el trofeo Alcudia, no pudo pasar de la vigésima plaza. También estuvo Maté, en las Baleares en Calvia, Tramuntana y Adrach, con un puesto 39 como mejor posición en Calvia. Juan Antonio López Cózar, el chupe, disputó la Trobro León, pero no terminó y en Hungría ha estado el corredor de Leólo Cometa, Alejandro Ropero, que solo tuvo un papel algo más protagonista en la cuarta etapa, con un puesto 18 que le llevó a terminar decimoséptimo en la general.